En estos momentos nos encontramos aquí monitoreando la presencia de una elefanta con su cría, nacida en horas de la mañana de ayer. Venimos cuidando, no de una manera de intervención directa porque no lo amerita, solamente cuidamos su tranquilidad, el espacio que necesita para que se fortalezca este vínculo entre cría y madre. Es un privilegio aquí en el Partido de la Costa, que ustedes pensarán que es algo muy inusual, no es común que en estos momentos que durante este mes, que es donde se da el pico de nacimientos en la Patagonia, esta especie en particular, tengamos el privilegio aquí en el Partido de la Costa de ver un nacimiento de elefante marino. Es algo muy extraño, no se sabe todavía a qué atribuirlo, posiblemente se trate de una hembra primeriza que en su migración hacia el sur lo sorprende el parto, pero es solo una hipótesis, ya que en estos días ya matimadamente también han sido registrados otro tipo de acontecimientos como este. Nosotros lo que nos queda es pedirle a la comunidad que entienda que esto es un regalo de la naturaleza, es un obsequio raro, extraño, imprevisto, pero importantísimo, y que entre toda la comunidad podamos cuidarlo. Hay que ofrecerle a esta hembra el ámbito adecuado de tranquilidad, de espacio, para que estos animales puedan desarrollar su ciclo de crianza normal, que va a llevar alrededor de 20, 23 días, en los cuales la hembra permanece en ayunas, en playa, dedicándose solamente al cuidado y al amamantamiento de su bebé. Luego de ese periodo de tiempo, la hembra retorna al mar y el cachorro ya, con una gran cantidad de peso, imaginen que estos animalitos, en condiciones normales, amamantando cada día, pueden llegar a aumentar de 5 a 6 kilos por día. Entonces un animal con un peso superior a los 100 kilos, ya independiente del cuidado maternal, va a quedar un tiempito en la costa para llevar a cabo la muda del plumaje, ahora pueden ver que es de un color negro, ese pelaje después del amamantamiento se torna más claro como el color de la madre, y así podrá llegar a culminar su ciclo reproductivo. Pero esta vez, y en este particular momento, para que ese suceso pueda terminar en forma feliz, como queremos todos, depende exclusivamente de nosotros, del cuidado, de no molestarlo, de que cada uno de los habitantes de esta zona entienda, como decíamos, que es un obsequio de la naturaleza, un privilegio. No todo el mundo tiene la suerte de poder presenciar algo así tan valioso. Entonces tenemos que cuidarlos entre todos, tenemos que hacernos dueños y cargos de la situación y de la tranquilidad de esta hermosa pareja, de la mamá con su cachorro. Evitar traer perros, evitar que los perros sueltos se acerquen. Acá hay un gran problema que tenemos en el partido de la costa, lamentablemente son los perros, y no es la culpa del animalito en sí, la culpa de los perros son traídos por las personas a la playa. Entonces, si las personas están en playa hoy en día y pasan por acá, por favor que traigan sus mascotas con un collar, con algo que asegure que ese animal no se acerque a la hembra. Porque ¿qué podría suceder en el peor de los casos? Que ante el ataque y la cercanía de un perro, la hembra se asuste, ingrese al mar y puede pasar dos cosas. Que el cachorrito en su desesperación la siga y tenga un final no deseado en el mar, por hipotermia, por falta de cuidado, o sino que la hembra se vaya y abandone el cachorro aquí en playa. Entonces lo que tenemos es que evitar que sucedan estas cosas. Entonces volvemos a reforzar ese pedido, esa empatía de las personas hacia la situación de esta belleza, para que entre todos la comunidad podamos cuidarnos. Nosotros estamos haciendo la guardia aquí con ayuda permanente de los guardaparques provinciales, de la Reserva del Rincón de Ajo, con todo el apoyo de la parte provincial de Fauna, todo lo que respecta también a la prefectura, bomberos voluntarios, defensa civil, municipio y vecinos. Y agradecerle, porque mucha gente se acerca aquí en horas de la tarde a conversar, preocuparse por el estado de los animales, incluso a las personas que estamos acá de guardia, nos ofrecen sus casas para ir por cualquier necesidad. O sea, y ellos entienden y generalmente, más que nada, la gente local, que lo tome como algo propio, como un regalo propio. Y a los turistas les pedimos eso, que respeten las indicaciones de las personas que estamos aquí cuidando o velando por la tranquilidad de estos hermosos animales. Y reitero, que nos quede en la cabeza, es un obsequio privilegiado para nosotros, para nuestra comunidad.